Bueno, muy buenas noches, muy contento como pregonero, un año más, una noche como siempre lo digo, sin lluvia, muy contento de hacer la apertura, invitar a toda la gente, saludar a Miriam Bunes y a través del regalo a unos grandes artistas de Catamarca que son Voces por el canto, que hace 20 años eran niñas y vinieron a la festiva de Navidad, hoy ya son señoritas, profesionales y es un placer agradecerle a Germán Fachín, a Adrián Monsudo, por la amabilidad que he tenido con la gente que ya está, con la gente de Catamarca, conmigo y bueno, ojalá que las cuatro noches le brindemos lo mejor a este primer canto nacional que tiene el país y que nos envidian porque somos primero que Jesús María y por eso, gracias, hay mucha gente ya, pero que vengan y colmen este Foncordi y pierdan cuidado de que Dios nos va a seguir iluminando todo, pero con una condición, hay que hermanarnos que no, porque no es bueno lo que nos está pasando a los argentinos.